Todos hemos presenciado realmente la desesperación que tienen algunos padres que quieren salvarse con el nene, que desde chiquito conocen la historia de Messi, que desde chiquito jugaba al fútbol, se destacaba en el talento. Cuando los chicos no rinden lo que los padres esperan, hay violencia de padres a hijos. No solamente hay violencia en la cancha, sino hay violencia detrás del alambrado. Esto es lo que ustedes ven. Sí, por eso es que sacamos la campaña, se llama Papi juega en limpio. Estamos colocando fiches en las canchas de fútbol con consignas para que, por lo menos para la persona que lo hace, no podemos interferir en su actuar, no podemos meterlo dentro de la cabeza, pero sí tratar de que la campaña sea chocante y que ponga un punto para frenar un poco esta locura, porque lo que vemos es que los chicos de 6 a 12 años, como te contaba antes, solo van a la cancha a divertirse, no tienen ni la menor idea de después de media hora de terminar el partido, si ganaron, si perdieron, no les interesa. O sea, nada más van a jugar y a divertirse porque es el fútbol. Y hacen el tercer tiempo todos juntos. Exactamente. Claro. O sea, eso es lo lindo del deporte y más a esa edad, que es un deporte amateur, que no tiene ninguna necesidad de convertirse ni en profesional ni en ser profesional. Después, más adelante, los chicos decidirán, pero por lo menos en ese momento tratamos de que los adultos consideren que hay que crear un ambiente bueno para que los chicos se desarrollen. ¿Y les dan bolilla? ¿Ustedes notan un cambio? Hay un jugador de central, un ex jugador de central que está participando de esto. El padre de Leonforte, sí, el hermano de Leonforte. Claro. Que hay afiches de Leonforte por distintos lugares. ¿Y ustedes creen que eso genera un impacto? ¿La gente baja los decibeles? ¿Lo notás? Yo creo que al menos ver los afiches en la cancha te hace darte cuenta. Si estás cometiendo un acto así, que tenés que parar un poco. Como que te dejas puesto un poco. Claro, porque hay gente que no se da cuenta. Yo iba cuando mi hijo era chico los llevaba a una escuela de fútbol y hubo varios casos de padres que fueron directamente, no digo echados porque no se los echaba, pero sí, de alguna manera se les pedía que se retiraran de la escuela porque no, digamos, tenían una actitud de una violencia inusitada en los partidos con los chicos. Entonces directamente se los separaba. Si vos te querías ir, te ibas con tu hijo y si querías irte solo y que tu hijo siga jugando, pero se los invitaba a irse del lugar. Hay chicos que salen llorando además de la cancha porque los padres le gritan. Es desesperante. ¿Cómo te llamabas cuando jugabas al fútbol? Yo lo he vivido, no obviamente con mi papá, pero sí por experiencia de mis compañeros o de los rivales donde los padres empiezan a gritar entre sí o mismo con el técnico o con el árbitro. A veces la violencia llega a ser hasta física. Y todo eso, la verdad, que diluye lo que es el espectáculo. Cuando uno es chico va a la cancha a jugar y a divertirse nada más. No le interesa una cosa. Totalmente. Bárbaro. La campaña se llama, entonces, Repetimos, Papi Jueguen Limpio. ¿Usted tiene una página web, algo donde la gente se juega? Sí, el Facebook es Fundación Babi. Fundación Babi. Ahí está. En Twitter también nos pueden encontrar como Fund Babi y tenemos una página web también. Babi, como se dice en inglés, Baby. Claro. Belarga A, Belarga Y, Fundación Babi, entonces podés entrar ahí y comunicarte si querés incluso hacer un aporte. El objetivo, como decía recién Joaquín, es tratar de fortalecer a los clubes. Los clubes incluso que en algunos casos son copados por bandas de narcotraficantes en los barrios. Así que el objetivo es que ingrese dinero limpio, dinero que funcione para que los chicos puedan jugar. Los chicos solo quieren jugar. Ahí está parte de la campaña. Papi, Jueguen Limpio. Bueno, gracias Joaquín por venir y bueno, y éxitos con la campaña. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Este sos vos, esta sos vos. ¿Crees que así lo estás ayudando y no lo estás ayudando? No lo insultes, no lo avergüences, no le grites, no insultes al árbitro. No intentes ser el técnico, él ya tiene una. Reí, divertíte viéndolo jugar. Él siempre trata de hacerlo mejor. Jugar es un derecho. Fondación Valle. Jugar es un derecho.